Al igual que la Dirección de Seguridad Pública, la de fiscalización incrementará la vigilancia el 31 de diciembre, previendo que es un día más de fiesta que familiar y la actividad en discotecas registrará una importante alza, anticipó el director de fiscalización Manuel Leal Zapata. Pues para este 31 se iba a estar un poquito más agitado, pero igual ahí está el apoyo de la misma forma y pues esperemos que todo salga, que todo esté tranquilo y en cuestiones de las discotecas de la zona hotelera pues va a estar más vigilado, porque ahí va a haber más afluencia. Comentó que los 24 inspectores que permanecen a esa dirección vigilarán que bares, discotecas, restaurantes y minisúper respeten los horarios autorizados para brindar servicio al público. De hecho, recordó que la semana pasada, durante los festejos navideños, detectaron algunos establecimientos abiertos fuera del horario permitido, pero cerraron en cuanto les fue ordenado. Desafortunadamente se entendieron al primer aviso, se les daba otro recorrido y ya constatamos que ya estuvieran cerrados los locales. Confió que los festejos de Año Nuevo terminen en saldo blanco. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision, Patricia Vázquez. Año Nuevo terminen en saldo blanco.